Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Durante la tarde del jueves 5 de enero y el viernes 6 de enero, los Reyes Magos estuvieron visitando el partido de Maipú, repartiendo regalos y golosinas a los niños de Santo Domingo, Las Armas y Maipú. La tarde del jueves 5 de enero El Chico de Alpaca Real Chavo Siquinita de Mancer, que llaman el Choc, las paredes baltasar Todos los regalos de Caramba, para jugar mañana a despertar Mi niño brío, muy bien lo agradecí, comió la miel y el poncho lo abrigó Si puedes pues, sonrío, y a medianoche el sol ya ilumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, sonrío, y a medianoche el sol ya ilumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el Baltasar Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, sonrío, y a medianoche el sol ya ilumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, sonrío, y a medianoche el sol ya ilumbró Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Todos los regalos dejarán para jugar mañana despertar El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, sonrío, y a medianoche el sol ya ilumbró ¡Gracias! 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 Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas de mancer, que llaman el chorro Gaspar y Baltasar Todos los regalos de carán, para jugar, mañana despertar El niño griot, muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después, fue después, sonrió, y a medianoche el sol ya ilumió Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas de mancer, que llaman el chorro Gaspar y Baltasar Todos los regalos de carán, para jugar, mañana despertar El niño dios, muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después, sonrió, y a medianoche el sol ya ilumió Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas de mancer, que llaman el chorro Gaspar y Baltasar Todos los regalos de carán, para jugar, mañana despertar El niño dios, muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después, sonrió, y a medianoche el sol ya ilumió Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres, el señor Gaspar y el negro Baltasar Ropa y miel, llevarán un poncho blanco de alpaca real El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Celebremos Celebremos por seguir sumando salud Con más equipamiento y especialidades Celebremos por más cloacas Cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas Celebremos por más logro de nuestros jóvenes y abuelos Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles Más bancos, más cestos, más luminarias Más señalizaciones en Maipú, las armas y Santo Domingo Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú Por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre Por más convenios gestionados en provincia y nación Que son históricos para nuestra ciudad Celebremos levantando las copas Soñando con más proyectos para Maipú Vivamos Maipú juntos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro